Agarra a tu parejita, nos vamos, porque dice que suene mamalón, por ahí mi compita sonido poblano, ¿verdad? Esa noche, el ritmo mamalón Esto, esto, ya se pegó Vamos en esa noche, llenamos la pista niños Ay, 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 sonido robótico Esa noche sonando en Jalapa, Veracruz El grupo Jalabón Vamos a bailar Ahí está el especial para Paola Yeah, 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 yeah Sabroso, papi, sabroso Esa noche caló de la galletita Es el saludo procesador El ritmo mamalón Se la cumbia El ritmo mamalón, dice El ritmo mamalón, dice El ritmo mamalón Que baile Carlita, galletita, vete para acá, para ver Una rolita El ritmo mamalón El ritmo mamalón El ritmo mamalón Toda la flota son lideros anoche La gente de Jalapa, Veracruz, será, cruz, será, cruz Tante, 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 tante Robótico Negra Ay, ay, ay Suines A cumbia Oscar Bascano Y al lado Grupo Jalabón Y al lado Un aplauso fuerte para mi vieja Y se para Esos robolocos, esos robolocos, esos robolocos, esos robolocos Esa noche sonido robótico señoras y señores Esa es la participación para ti Sonido robótico Esa noche las cabras Región Sonidina TV Un aniversario chaparrito del sabor Esa noche trabajando sin procesador El gatito El nombre especial para el gatito que está cumpliendo años El famoso gatito Ya llegan los robolocos esta noche Pero quiero que baile Al ritmo El grupo jalado señores Esos robolocos, esos robolocos, esos robolocos Sonido robótico Ay, ay, ay Aniversario Chaparrito del sabor El toño lo sano Chiquitito Baila, báilale Mi copita DJ Nato Mi novio con grulla Señoras y señores Sonido robótico, grasos, creo que sí Robótico Impresionante